Desde la semana anterior, se reinició con el cobro del peaje en la vía Girón-San Fernando de 18 kilómetros aproximadamente, luego de que fuera suspendido por la emergencia sanitaria a mediados del mes de marzo. Este sistema es administrado por la empresa pública Asfaltar del gobierno provincial de la SUAI. En un recorrido realizado hasta la parroquia San Gerardo, se observó que se ha dado mantenimiento pero persiste la falla en el sector de Bastión. De acuerdo con Giovanni Genovez, gerente de la empresa, se habilitó en un 95% con bacheo asfáltico. En cambio, el tramo de unos 3 kilómetros que conecta hacia el parador turístico de El Chorro presentó muchos baches en todo el recorrido y además derrumbes. Esta situación hizo que el sábado pasado se concentren en forma pacífica moradores de la comunidad de El Chorro y transportistas del cantón Girón en la garita del peaje para pedir un diálogo con los responsables del mantenimiento vial. Los reclamos vienen de años atrás manifiestan. Supuestamente dicen ellos una vía turística pero no se ha dado pie con bola en este trayecto. Ya unos 5 años desde que hubo este derrumbo acá, el mismo señor prefecto Paul Carrasco, pero el señor siempre ha ofrecido y nunca ha cumplido, como todos ofrecen, el oro y el moro y nunca cumplen. Años anteriores, el anterior prefecto, el actual prefecto nos ha ofrecido ya tener un mejoramiento pero no hemos tenido todavía, pero ya hemos venido años atrás rogando que se nos haga, hemos hecho denuncias en algunas radios, mis compañeros han hecho, pero no se ha dado el cumplimiento de nosotros, simplemente llegan, ven los huecos, botan un poco de tierra. Vía telefónica un funcionario manifestó que esta vía está a cargo de la prefectura de la SOAI y que existe una propuesta de intervención total, puesto que ya ha cumplido su vida útil y no cabe nuevamente un bacheo. Entonces, a veces queremos ya ver si es que nos da una solución o nos dé un tiempo hasta cuando usted se compromete en mejorar esa vía, porque caso contrario, nosotros tendríamos que buscar otra manera mejor de ver si es que se alce el peaje, porque lamentablemente la comunidad del Chorro no tiene ningún beneficio ni del resto de comunidades, Pucallpa, Fátima, Huagrín, Cauquil, que son vías rurales de aquí del Cantón, en el cual también son perjudiciales en el cobro del peaje. En la vía que usted menciona, Girono el Chorro, ya se ha presentado, se está presentando un estudio a la prefectura, quien es la dueña de la vía, para que a su vez analicen y vean cuál es la propuesta que le estamos haciendo nosotros. El bacheo efectivamente en la vía del Chorro ya no va porque es la vía, ya ha cumplido vida útil, hay que hacer una intervención total y este presupuesto y esta propuesta ya está yéndose de entregar al prefecto para que analice y en los próximos días la cámara pueda pronunciarse. El acuerdo momentáneo al que se llegó fue. El día lunes o martes y como también el día jueves tendremos ya la reunión con el señor gerente para darnos la última resolución para nosotros poder ver hasta cuándo nos van a ayudar con el mejoramiento de esta vía. Caso contrario, como usted vio, la gente ha estado constando aquí, la gente que se ha reunido, pues estaremos tomando medidas un poquito más drásticas hasta que nos dé cumplimiento como nosotros necesitamos una vía que nosotros nos merecemos por pagar un PEAR. El motivo de que ya estamos cansados, entonces vamos a tener que los transportistas con la gente del Chorro unificarnos para ver qué medidas se toman en lo posterior. Caso de no darse la solución a la vía, a la cascada.